Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anónimos. Bolivia Noticias Anónimos. Vamos a mostrarles este convenio en detalle que podría significar un daño económico al Estado y un contrato lesivo a los intereses de todos los bolivianos. La gerente comercial de Boliviana de Aviación ha suscrito un convenio denominado bloqueo de cupos en rutas internacionales. Los precios son absurdos. Los precios son irrisorios. Hay tarifas ínfimas. Mientras BOA tiene que pagar el mantenimiento de los aviones, el alquiler de los aviones, el jet fuel, la tripulación, el mantenimiento de las rutas, el uso de aeropuertos y otros, sucede que la agencia de viajes Tropical Tours está lucrando con los servicios que brinda Boliviana de Aviación. Dentro de este convenio, por ejemplo, Boliviana de Aviación le entrega tarifas que usted no las encuentra ni en su sueño en las agencias de viaje y menos aún en la agencia de viaje mediante la cual BOA le otorga estas concesiones. En la ruta Santa Cruz-Buenos Aires, Boliviana de Aviación le entrega una tarifa a la agencia Tropical Tours de 140 dólares americanos. La tarifa como tal se aplica desde el mes de marzo a junio y desde septiembre a noviembre. Por cada vuelo que realiza Boliviana de Aviación, 5 asientos no puede vender BOA porque estos 5 asientos son de propiedad de Tropical Tours a 140 dólares americanos. Vamos a hablar en la ruta ahora, por ejemplo, que cubre Boliviana de Aviación en el tramo Santa Cruz-San Pablo-San Pablo-San Cruz. Sucede que Boliviana de Aviación, a través de este convenio, le ha otorgado también 5 cupos a esta agencia de viajes por la módica suma de 156 dólares americanos. Esta tarifa de 156 dólares americanos se aplica en los meses de marzo a junio y de septiembre a noviembre. Vamos a hablar ahora de otra ruta internacional que cubre la línea aérea de todos los bolivianos y es una de las rutas que tiene la mayor demanda. Hablamos de la ruta a los Estados Unidos, la ruta Miami. Por ejemplo, en la ruta Virubiru-Miami, Miami-Virubiru-Boa le entrega 10 cupos a Tropical Tours a la módica suma de 278 dólares americanos. Es decir, es un regalo. Esta tarifa aplica de marzo al 15 de junio y de septiembre a noviembre. Vamos a hablar de otras de las rutas que son también demandadas. La ruta que cubre Boa Asia-Madrid-España. Allí también Tropical Tours tiene 10 cupos en cada uno de los vuelos que realiza esta línea aérea. Allí se le ha establecido una accesible, módica y beneficiosa tarifa de 516 euros. Es decir, estamos hablando de 593 dólares. Tarifa que se aplica de marzo al 15 de junio y de octubre a noviembre. Pero eso no es todo. Boliviana de Aviación tiene la obligatoriedad de pagarle a esta agencia de viaje el 10% de las ventas que realice mensual y anualmente de todos aquellos boletos que se vayan a vender o comercializar en el mercado. Es decir, Tropical Tours de por sí ya tiene este convenio que es lesivo a los intereses del Estado boliviano. Y pese a eso, de acuerdo al contrato establecido, también se le debe pagar un 10%. De acuerdo a la información, el daño económico que se estaría provocando con este convenio sería de unos 2 a 3 millones de dólares americanos que van a parar a las arcas, a las cuentas de esta agencia de viajes. Entonces, esperemos poder conversar, poder escuchar en las próximas horas un pronunciamiento de los ejecutivos de Boliviana de Aviación. Se va a ratificar este acuerdo, se va a ratificar este convenio. Un convenio que ha sido firmado, de acuerdo a la información, el 17 de mayo del año 2019 y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, este acuerdo fue firmado durante la gestión del señor Ronald Caso. Sin embargo, es un convenio, es un acuerdo que continúa vigente. El actual gobierno y el actual gerente de Boliviana de Aviación no se ha pronunciado ni ha dado de baja este convenio que entrega las rutas internacionales a esta empresa privada que se encarga y que se dedica a la comercialización de boletos aéreos. A raíz del polémico convenio que fue firmado entre Boliviana de Aviación y Tropical Tours, el responsable de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Dirección General de Hermáutica Civil presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Distrito de La Paz el pasado 4 de junio del año 2020. El denunciante pide al Ministerio Público se investigue el polémico convenio denominado bloqueo de cupos de rutas internacionales entre Tropical Tours y Boliviana de Aviación por la gestión 2019-2020. Omar Durán, quien es la persona que ha presentado esta denuncia, hace una serie de observaciones respecto a los precios que ha otorgado Boliviana de Aviación a esta agencia de viajes en las rutas internacionales que cubre la línea aérea de los bolivianos en rutas a San Pablo, Buenos Aires, Madrid y Miami. El representante de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la DGAC observa una competencia desleal que existe, no solamente por parte de Tropical Tour frente al resto de las agencias de viajes, sino que también observa un presunto daño económico al Estado estableciendo que ni siquiera la agencia de viajes del Estado, Voltur, logra acceder a estas tarifas beneficiosas a las cuales ha accedido Tropical Tours a través de un convenio que fue firmado por la gerente comercial, la señora Elizabeth Gamarra. El denunciante pide al Ministerio Público se cite a declarar a la gerente comercial de esta línea aérea de todos los bolivianos, pero también al señor Jerónimo Vaqueiro Mealla quien firma y aparece en este convenio como el gerente general de esta agencia de viajes. El denunciante pide también si investigue del porqué boliviana de aviación le cancela el 10% por concepto de comisión a esta agencia de viajes, teniendo en cuenta que el resto de las agencias de viajes del país reciben el 6% por comisión por concepto de los boletos aéreos. Entre tanto y en medio de la polémica, Tropical Tours emitió en las últimas horas una aclaración pública a raíz de la denuncia que existe ya en el Ministerio Público. La agencia de viajes ha manifestado, tenemos conocimiento de una publicación emitida por un medio de comunicación local a través de sus redes sociales y posteriormente a través de su canal de televisión en la cual hace referencia a un convenio comercial de carácter privado suscrito por nuestra empresa con Boliviana de Aviación. Al respecto, debemos mencionar que nuestra calidad de intermediarios, de servicios turísticos y de transporte, es la naturaleza de nuestro negocio realizar convenios comerciales con los distintos proveedores como hoteles y líneas aéreas nacionales e internacionales. Los convenios celebrados responden a un acuerdo de condiciones entre partes con objeto de lograr tarifas económicas que beneficien a nuestros clientes en común, que nos permiten a nosotros como agencia de viajes ofrecer tarifas atractivas y que permitan a la línea aérea asegurar una mayor venta de espacios. Las tarifas netas mostradas por dicho medio de comunicación no incluyen los costos inherentes a impuestos y tasas de aeropuerto de los países donde se origina el vuelo, tanto en la ida como en el retorno, mismos que deben adicionarse en todos los casos y que pueden llegar a constituir un 40% del valor de la tarifa total del pasaje. La suma de los impuestos, tasas y tarifa base dan como resultado el precio del pasaje que paga el pasajero. A continuación, detallamos de manera transparente la composición de las tarifas por cada uno de los cuatro destinos contemplados en el convenio en cuestión. Y allí Tropical Tours ha dado a conocer las tarifas establecidas en este convenio. Tropical Tours ha hecho conocer la tarifa neta que existe en este convenio que fue firmado entre esta agencia de viajes y boliviana de aviación, donde ya se incluye, a diferencia del convenio, algunos otros impuestos que encarecen la tarifa aérea. Sin embargo, en el contrato como tal, no existe este cuadro que ahora la agencia de viajes ha publicado para tratar de dar mayores elementos respecto a estos cuestionamientos que se han formulado en las últimas horas. En la parte conclusiva, Tropical Tours manifiesta todas las tarifas del convenio con BOA son tarifas públicas accesibles a todo el público, es decir, todos los precios ofertados son tarifas aéreas disponibles en los sistemas electrónicos de distribución de BOA y de las agencias de viajes. En muchas de las rutas, los precios finales al pasajero están encima de tarifas promocionales de otras aerolíneas. De igual manera, esta práctica de contratos existe con otras agencias de viajes como Expedia.com, Despegar.com, así como convenios de incentivos en rutas nacionales con la mayor parte de agencias de viajes del país. Tropical Tours, bajo ningún caso, tiene la capacidad de definir las tarifas aéreas por los proveedores aéreos. En la normativa boliviana, el boleto aéreo es la propia factura fiscal, por lo cual el precio del boleto al público no puede ser cambiado.